¡Qué bueno que nos siguen acompañando en Conexión Claro! No se muevan de dónde están porque a continuación quiero compartir con ustedes una entrevista con Juanes. Él es una de esas figuras que no necesitan presentación, pues se trata de una de las estrellas más reconocidas y más premiadas de los últimos 20 años. En Conexión Claro tuvimos la oportunidad de conversar con el artista colombiano para que nos hablara de su más reciente lanzamiento y de sus próximos planes. La entrevista está aquí para ustedes. Bueno, la canción es una historia de una serenata, es una historia de amor, digamos frustrada porque al final después de haberle gastado a la chica toda la lana, todo el dinero, te vas para la fiesta, te vas para la discoteca y te quedas sin la chica, te quedas sin el dinero. Pero es una historia totalmente divertida, es como surreal un poco. Y está inspirada en un género musical que se llama Vallenato, que es uno de los géneros más importantes de nuestra cultura colombiana. Y bueno, es un género que siempre me ha gustado muchísimo, entonces lo he medio mezclado con Guasca, que es mi estilo, ¿no? Y la colaboración con Lalo se da porque, bueno, conozco la música de Lalo y de Trappical Minds, que es un colectivo al que él pertenece, que me encanta lo que hace. Son muy populares y entre la gente joven en Colombia, a mis hijos les encanta lo que hace Lalo. Y lo conocí el año pasado en Bogotá, así que me pareció muy interesante invitarlo a que se sumara a la canción. Y me gusta el flow que él tiene, las palabras que usa, cómo lo maneja. Creo que es un tipo que tiene mucho que ofrecer. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. El video, bueno, queríamos simplemente tomar elementos de la cultura, íconos de la cultura nuestra, digamos, regional ahí en Colombia, el de la chiva, por ejemplo, el carniel y todo este tipo de folclor, y traerlo a un elemento más pop en la historia de este personaje que está cantando en la serenata, pero todo el video ocurre en reversa, ¿no? Entonces es como que lo tienes que ver varias veces para entender qué onda está pasando ahí. Estoy trabajando, bueno, vengo trabajando desde el año pasado en las canciones, de hecho, tengo por ahí 17 canciones ya maqueteadas, armadas. Este año o este primer semestre seguramente estaré sacando otro par de canciones más durante lo que queda del semestre, y en algún momento del segundo semestre saldría el algún, andaré un poco, como siempre, por mi música, por la huasca, por la cumbia, que también me gusta mucho, y buscando como una manera de reinventarme todo el tiempo, ¿no?, de 20 años. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero yo te lo presto. Para el Viva Latino, la verdad que estoy súper feliz y honrado de poder ser parte del festival, yo creo que siempre había soñado con poder estar ahí, que el festival haya abierto una puerta para mí, mi propuesta musical es algo que agradezco demasiado, es muy importante, además es un honor por estar ahí, que he escuchado tanto de este festival, estuve como hace dos años, así que estoy muy contento con eso, también voy a estar en otros festivales como Lollapalooza en Chile, y en el Festival Únicos en Buenos Aires, Argentina. Se fue la plata y quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte, ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte, ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Juanes, a toda la gente de Conexión Claro, los invito para que descarguen, para que bailen y disputen La Plata, en mi nuevo sencillo con Lalo Ebran. ¡Ay, compadre Juanes! ¡Ay, compadre Lalo! ¡Oye, Vallenato 2000 Derivy!